Fue más de un año alejada de la colchoneta de competencias oficiales por la pandemia y ganar un oro en el primer torneo internacional le deja por más de buenas sensaciones a la luchadora ecuatoriana Jacqueline Moyocana. Primer lugar en la categoría 55 kilogramos estilo libre femenino del torneo internacional de ranking Matteo en Pelicone en Italia, marcan un comienzo de la temporada importante para Ecuador en este deporte, más aún cuando Moyocana y un grupo de cuatro luchadores tricolores más buscan en Europa la clasificación definitiva a los Juegos Olímpicos de Tokio. La luchadora quevedeña de 27 años llegó a lo más alto del podio italiano tras ganar todas sus peleas, primero ante la kazaja Aisha Aulishan y luego contra la local italiana Ambra Campagna en un combate que se dio en modalidad todos contra todos. En sus títulos más importantes constan la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos de 2017 en Colombia, una de bronce en los sudamericanos de 2018 en Bolivia y el título de campeona Panamericana Juvenil 2014. Ahora lucha por conseguir el cupo a los que serían sus primeros Juegos Olímpicos, ahí peleará en 50 kilogramos. El romance de Jacqueline con el deporte se dio a los 10 años con el entrenador Omar Saldumbide, visitó la escuela de San Camilo ubicada en los capullos de Quevedo para enseñarles las bondades de diferentes deportes, desde entonces no lo dejó. Nunca practiqué otras disciplinas antes de la lucha, me encanta la adrenalina que siento sobre la lona, los movimientos y las amistades que uno hace, comentó la tricolor. Sin embargo, la salida de Saldumbide de la Federación Deportiva de los Ríos para empezar a adiestrar a los luchadores del Cantón La Mana repercutió que Moyocana lo siguiera y empezará a representar a Cotopaxi hasta la actualidad.